Con sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Con mi amigo Ramar Villegas que nos va a probar esa teoría de que la carne pegada al hueso es la más rica. ¿Cómo? Pues con unos espinazos de rechupete. ¿Tuviste como duda? Sí. ¿Tenías duda? Bueno, están ubicados en Congreso de la Unión. Aquí en la Ciudad de México son de cerdo, van frititos de manteca y son la pura sabrosura. Bueno, ¿qué les digo? Nos encontramos en la colonia Mártires de Río Blanco y me vine a los famosísimos huesitos de Río Blanco con mi querido Fer, mi hermano y mi querido Miguel. ¿Qué tenemos ahí, mi hermano? A ver, cuéntame, Fer. Mira, lo que manejamos aquí son huesitos, sería espinazo de cerdo y lo freímos en manteca. Ándale, ¿y qué le pones para que agarre saborcito la manteca, compadre? Mira, yo creo en lo personal que el secreto está en que como todo el día está hirviendo la manteca, o sea, queda como un sabor especial. Ok, en una hora ya están listos, los escurrimos y luego, ¿cómo se preparan? Ah, mira, aquí viene lo bueno, lo parten con un machete y te lo prendemos por piezas. Ándale. Te damos, obviamente, tu tortillita acá para que te pasen tus taquitos. No, mira. Está chulada. A ver, Miguel, que se vea, hermano. ¿Cómo se va preparando el huesito? Se le pone su cebollita. Eso, la llorona, el pasto. Ahí está. Obviamente, sus limoncitos. Y la receta de la casa, esta salsa. No, en serio, hasta que no la vengan a probar. Ándale, a ver. A ver. Yo me mato solo, ¿verdad? A ver. Le ponemos. Ay, papaya. Oye, ¿pica? Un poquito. A ver, que yo le estoy echando aquí todo el cucharón. Oye, mi hermano, ¿y dónde nos encontramos exactamente aquí en Río Blanco? Mira, estamos sobre Avenida Congreso de la Unión. Estamos justamente en frente del mercado de la Río Blanco para que cualquier cosa busquen el mercado y estamos enfrente. No hay pierda aquí enfrente, ¿no? Del mercado de Río Blanco. Perfecto, chicos. Pues, ¿qué les esperan si vamos degustando sus huesitos? No, ahorita vas a ver lo que es bueno, en serio. ¿Esta orden de cuánto es? Esta es de 50. Esta es la más chica. O sea, esto es lo más chico. Comen sin problema. Aquí, mis compadres, sin duda tienen las tres veces de bueno, bonito y barato, así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Vamos a las inmediaciones de Paseo de la Reforma y Valderas, donde ocurrió un asalto. Un ciudadano extranjero fue despojado de miles de pesos. Jorge Díaz López Terri nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Así, Curiel, vamos a verlo. Balean y roban a extranjero a 100 metros de la Secretaría de Gobernación. Los hechos ocurrieron, aunque no lo parezca, a menos de 100 metros de Paseo de la Reforma, a 200 metros de la Secretaría de Gobernación, entre las avenidas Valderas y Bucareli, esto es, la Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc. Y se bajaron y desenfundaron armas y de volada robaron al señor. ¿Cuántos balazos se escucharon? Dos. Dos detonaciones. ¿Y qué le robaron? ¿Un portafolio? ¿Qué le robaron? No, un paquete. Yo digo que era dinero porque sí era un paquete grande. ¿La policía qué hizo? Ah, pues regresó hasta... ya pasó 20 minutos y fue cuando ya llegaron. ¿20 minutos? Están atendiendo los elementos de servicios de emergencia. Esta persona baleada tiene un razón, pero por dentro este vehículo está totalmente baleado. Hay elementos de la Secretaría de Ciudadana y, por supuesto, también elementos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas. El EUNC ha llegado, ahí vemos los impactos en el interior de este vehículo. Y, por supuesto, están a la espera de, por supuesto, también traer hasta este punto elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los paramédicos revisaron a la víctima por crisis nerviosa y algunas lesiones que no ponían en riesgo su vida. Aunque la zona se desplegó un gran número de elementos de la policía capitalina, los responsables huyeron sin que nadie, nadie pudiera detenerlos ni con las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México. Minutos después, una mujer extranjera y familiares de la víctima llegaron al sitio y, con permiso de la policía, se llevó el vehículo con los cristales de las puertas delanteras rotos y, por supuesto, los plomazos en el tablero. Increíble que en una de las zonas más vigiladas de la Ciudad de México sucedan robos de este tipo. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. ¡Eso! ¡Muevan el voto, chicos! ¿Cómo, cómo? ¿Que nos traes un paso hoy, huevo? No sé, estoy ganando como borracho. El paso borracho. ¡Eso no falla! ¿O no, mi querido Ori? ¿Qué estás queriendo decir? No, 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 nada. Sí sabe hacer el paso y le gusta. Sí, sí, cómo no. Oigan, chicos, déjenme decirles que para todo mal de amor, unos sacos de pasoros, ¿no? Claro, sí, cómo no. Les traigo unos tacuaches aquí de la Magdalena Contreras que están para relamerarse el bigote. ¿Qué les parece? Y vamos a verlo en... ¡La pura sabrosura! Y yo, no, así te quería agarrar, compadre. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡En la masa! ¡Qué gusto saludarte! Pues yo sé que tus tacuaches son los menos buenos. Pues es lo que se comenta aquí por todo Magdalena Contreras. Tacos al pastor, tacos de suadero, tenemos de la vaporera, cabeza surtida, trompa, cachete, maciza, ojos, sesos, lengua. Y ya en parrilla manejamos lo que son alambres, tortas, quesadillas, parrilladas con queso, parrilladas solas. Tenemos un amplio menú. ¿Te enteré que tienen un buffet, verdad? Ah, sí, el día lunes es día de buffet extremo. ¡Ah, caray! ¿Con cuánto nos podemos echar los taquechis que queramos? Con 149 pesos, los que gusten. Lo que gusten. Así me coma 30, 40 tacos. Los que se aguanten. Un taquito a bistec. Pues aquí ya están los de lengua. Son los que tardan un poquito más, pero vale la pena la espera. A la orden de costillitas, pápalo y aguacate. Están listas para que le den el visto bueno. Para ponerle picante a su taco, pico de gallo, salsita verde, salsita roja y el papa, lo que no puede faltar. Oye, mi hermano, ¿y esas agüitas? Todas son naturales. Tenemos de jamaica, horchata y tamarindo muy frescas. ¡Miren nomás! ¡Ah, don Adán, ya está sacando los taquechis! Ahora sí, pues vamos a probar esta joya. ¡Provechito! ¡Una sabrosura! ¡Papá, ya se puede casar! No, hombre, rifadísimo. Taquería a los güeros. No, hombre, don Adán, Adán Jr., mi querido John y toda la pandilla. ¡Rifadísimos! Así que les vamos a poner las tres veces de bueno, bonito y barato, ganándose la garantía de la pura sabrosura. ¡Al extremo! ¡Oye, todos con su bonita y todo! ¡Muy bien! Muchas gracias, familia extrema. Te los encontraste así, ¿verdad? Claro que sí, llegué y sacaron un uniforme. Ya les traje gorras para todos chicos. ¡Nos hubieras traído tacos! ¡Qué gorras! ¡Yo quiero tacos! ¡Ya que nos damos una pausa comercial y regresamos con más! Recuerda que juntos somos... ¡Al extremo! Esto es lo que se genera justo ahora. Cinco días de la tarde, gracias por seguir con nosotros. Justo ahora se encuentra colapsada la calzada de Tlalpan, dirección sur, muy cerca de acá. Esto debido a una manifestación. En ese punto está nuestro compañero Jorge Diablo Becerril, que nos tiene información al respecto. Te escuchamos. Diablo, adelante. Así es, compañeros, gracias. Para conectar la zona centro con el sur de la ciudad. Así es que hay que utilizar insurgentes como alternativa, cuantemos, ya que van a marchar hasta viaducto y aparentemente también cerrarán viaducto Miguel Alemán. Es lo que está sucediendo exactamente en las situaciones de la colonia Álamos, en esta, la zona sur de la ciudad de México. Regreso con ustedes al estudio. Gracias. Con sabor al extremo. Pura sabrosura. Pura sabrosura. Sabrosura. Dale. Eso. Fue el bote, compadre. Un pasito de salsa. A ver, un pasito de salsa. Voy a hacer para atrás. Y después pueden tirar la patadita. ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡No eres la patadita! ¡Arrablo! ¡No, a mí no! ¡Hice una patada! Hoy traes uno, una de las botanas favoritas. ¡Así es! ¡Unos buenos coches para festejar! ¡Me gustan! Y bueno, los voy a preparar estilo sonora, como los probamos por allá. Chicos medianos o grandes. De todo, compañeros. ¡Siempre grande! ¡Siempre grande! ¡Vamos a verlo en La Pura Sabrosura! Todos los encontramos en la Narvarte y me vine a probar uno de mis hot dogs favoritos. Y para eso estoy con Carlos. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal? Aquí nos venimos al mostrón. ¿Qué hot dogs preparan aquí? Aquí son estilo sonora. Llevan cebolla asada, quitomate, mayonesa, mostaza y salsa huichol. Y el pan lo traen de Hermosillo. ¿El pan es diferente, cierto? Es más esponjocito. Se hace en olla de barro. ¡Hombre, qué joya! Bueno, ¿qué te parece si necesidades? ¿Cómo lo preparas? El pan siempre tiene que estar a vapor, ¿no? A vapor, sí, a baño María. Mira, te voy a enseñar el mostrón steak. Ese viene con cirlón, queso, cebolla y salchicha. ¿Y cuánto cuesta, hermano? Ese te sale en ciento, ciento cinco. ¿Qué necesitamos para preparar ese? Mira, necesitamos la salchicha, que es una salchicha de pavo, cirlón. ¡Qué joya! Ya lo pasamos a la plancha. ¿Le ponemos cebollita caramelizada? Cebollita, sí. ¿Y luego, hermano? Le ponemos queso chihuahua, que se gratine bien. ¿Cuántas variedades de hot dogs manejan aquí? ¿Unos 15 hot dogs diferentes? Sí, más o menos, o hasta más. ¿Salsa colgante? Sí, salsa guichón. Y listo. Este es el mostrón steak. Mostrón steak, cirlada. Aquí tenemos los toppings, que es en la compra de tu hot dog. Puedes ponerle lo que tú gustes. Tenemos desde queso rallado, cebolla con habanero, pepino con champiñón y soya, chipotle con crema, jalapeños, pepinillos. Eso ya viene en la compra de tu hot dog, le puedes poner lo que tú gustes. Bueno, y hoy mi parte favorita, donde vamos a alimentar a la solitaria. Vean nada más, la salchicha no cabe en el pan. Imagínense nada más. Bueno, pues ahora sí, provechito. Mi querido Carlos, me transportaste hasta Sonora con estos sabores. Ese coche sin duda tiene las tres B de bueno, bonito y barato. Así que le pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Diablo de Cerril, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo te va? Bien, Biuri, con el gusto de saludarte. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar compartiendo estos espacios contigo. Y queridos amigos, ¿ustedes cómo están? Si les parece, vamos a la alcaldía Cuauhtémoc en el centro de esta gran ciudad de la furia, donde van varias personas que han pedido lamentablemente la vida por lesiones de arma blanca, donde dos personas en situación de calle también sucedió lo mismo. Se agarraron a golpes y lamentablemente uno de ellos sacó un arma blanca y terminó con su vida. Llegué con cámaras y micrófonos hasta el punto. Así es que mi querida Mane, Uriel, ¡vamos a verlo! Se generó una supuesta riña al exterior del Metro Revolución de la Línea 2, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde una persona perdió la vida. Según los primeros reportes, el PANI le reclamó a El Cantinflas por una supuesta relación sentimental con una mujer de nombre Rebeca. Todo derivó en una riña y lo lesionó con un cuchillo en varias ocasiones. Después de la agresión, Iván Martínez, de 26 años de edad, alias El Cantinflas, quedó tendido en el piso, totalmente ensangrentado. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también la unidad MX-166 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas LERUM. Los paramédicos revisaron a la víctima, sin embargo, esta persona había perdido la vida. Varias horas después de la agresión, fue detenido Iván Salvador Paniagua, alias El Pani, de 33 años de edad, presunto responsable de este homicidio. Los peritos han realizado el levantamiento del cuerpo, pero hace menos de 20 días se generó otra riña de personas en condición de calle y, lamentablemente, también uno de ellos perdió la vida con lesiones o por lesiones de arma blanca. Personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía, General de Justicia de la Ciudad de México, continúa investigando este homicidio. Que paz descanse, El Cantinflas. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extremo. Bueno, este mensaje va para todos, menos para Vane. Es jueves y le vamos a dar gusto a la barriga con unos buenos tacos de moronga, cortesía de mi amigo Ramar Villanueva. No importa que entre, pero no como sale. Van con sus chilitos, cebollitos y, por supuesto, doble tortilla. El ingrediente principal es... ¡La pura sabrosura! Un taco al día es la llave de la alegría, así que esta tarde probaremos unos para relamerse los bigotes. Son los tacos de moronga. Un embutido que tiene una preparación única a familia, pues para realizarlo se necesita tripa de cerdo, sangre de cerdo, manteca, cebolla picadita, cilantro picado, pimientita, orégano y sal. Se le va muy bien la tripa y en una olla se le coloca la manteca de cerdo, se sofríe la cebolla y el ajo. El orégano y la pimienta harán que la sangre se haga más espesa y pierda ese olor fuerte y cuaque. Ya que está la preparación, se introduce en la tripa hasta que quede bien rellena. Luego se pone en la olla express y la dejas ahí con agua durante varias horas. Al retirarla, se enfríe en un sartén y olla de barro hasta darle la cocción necesaria. Se le pone su chilito picadito, su buena tortilla y ¡listo! Un taquito de moronga para disfrutar. ¡No hombre! Sin duda la moronga en tacos, además de rica, es muy económica y por ello se gana la garantía de la pura sabrosura. Ahora sí vamos a probar este tacoache. Mi hermano, qué barbaridad, ¿eh? Se ve bien llenador. Muy bueno. Brother, ya te puedes casar. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo. Vamos a alimentar nuestra fe con las historias que nos presenta nuestra querida Ale Carvajal. Ale, ¿qué traes? Un placer estar con ustedes y te cuento que generalmente el sirio pascual lo hemos visto en las iglesias, obviamente en la casa de la abuela, pero no sabemos qué significa. Les cuento un poquito brevemente. Aquí estas letras son como el principio y el fin, así se dice. También el fuego, la resurrección y también la luz en la oscuridad. Pero bueno, esto es tan solo un poquito de lo que significa y para lo que lo usan los creyentes. Vamos a verlo. Su luz llena la fe y los corazones de los creyentes católicos. Es el sirio pascual. Este sirio significa Cristo resucitado, Cristo luz del mundo. Significa esta entrega de Cristo por cada uno de nosotros. De hecho, este sirio es consagrado y encendido por vez primera en la vigilia pascual. Ustedes a lo mejor lo ubican como el sábado de gloria. Y en el sirio pascual no pueden faltar varios símbolos. Por ejemplo, el año en que se consagra también la cruz de Jesucristo. Y algo muy interesante es que tiene la letra alfa y omega. Que significa Cristo el primero y el último. Porque en el abecedario griego, pues el alfa es con quien inicia el abecedario y termina con la letra omega. Son los clavos, son cinco clavos, son sus cinco llagas. Por sus santas llagas hemos sido sanados. De ahí que se les coloca la bolita de incienso a este clavo para perfumar esas llagas. Sandra es fiel devota del sirio pascual. Pues me decían que este sirio se enciende en alguna tempestad o en algún problema del índole que sea de salud o de trabajo. Una sobrina se perdió, no aparecía. Me encomendé al señor. Entonces fue esa oración y mantenerlo encendido hasta que ella apareció. De verdad es increíble, a lo mejor para los que no creen o no tienen fe. Pero sí, yo lo mantuve. Eso fue en una noche, como siete, ocho de la noche. Como a la una o dos de la mañana, mi hermano me dice, ya apareció, ya llegó mi hija. Me acerqué al sirio, que aún estaba encendido. Le agradecí, le lloré. Pues sí, es esa fe. Es esa magia que aparece, pero es a través de la fe. Para muchos devotos, hoy tener un sirio pascual en casa es básico. Sé que en algún momento, de tempestad o de angustia, encendiéndolo y haciéndole oración al señor, pues me va a escuchar. Y también el sirio pascual no puede faltar en todos los sacramentos de la iglesia católica y en las misas de difunto. Y justo en esta etapa que nos encontramos en los 50 días de Pascua, también es muy recurrido. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. La causa, la carretera México-Toluca, donde ocurrió un accidente. La causa, una fuerte lluvia que dejó empapado el pavimento. Jorge Díalo Besterri registró los hechos a Sicuriel. Vamos a verlos. La lluvia, el piso mojado y la velocidad provocaron el accidente. La volcadura en la México-Toluca dejó dos lesionados, dos personas de la tercera edad. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 27 más 500 perímetro de la alcaldía Coajimalpa. Fueron automotoristas los que detuvieron la circulación y auxiliaron a los dos ocupantes del vehículo azul marino. Además, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Para médicos de protección civil de la alcaldía Coajimalpa, arribaron al lugar para atender a un hombre y a una mujer de aproximadamente 60 años de edad, quienes resultaron con algunos golpes leves. En la parte de atrás de donde me encuentro, ahí se ve el aceite que está prácticamente saliendo de este motor, de este vehículo en color azul. Esto combinado con la lluvia, por supuesto, con lo mojado de la superficie de rodamiento, al momento de retirar este vehículo puede ser peligrosísimo. Puede obviamente ocasionar otro accidente. Así es que tendrán que llegar los bomberos para poder limpiar la superficie de rodamiento. Debido a este accidente, la circulación se vio afectada en ambos sentidos. Yo soy el Diablo Becerro y esto es... ¡Ale! Es viernes de gozadera y de romper la dieta. ¿Cómo? Pues con las propuestas que nos tiene mi mejor amigo, Ramar Villegas. Tu mejor amigo. Que te regalan los zapatos, ¿eh? Esta tarde se armó unas tostaditas con guisado que están para chuparse los dedos. Las que encuentran en el alcaldía Coyoacán y son... ¡La pura sabrosura! Me encuentro en el mercado de Coyoacán y me vine con mi compadrito Gabriel, hermano. ¿Qué dices? Aquí las tostadas son las que rifan. Esto está hecho en casa. ¿De qué quieres que te preparen? Tenemos más de 25 guisados, tenemos mariscos guisados, tenemos de todo tipo, tenemos vegetarianas, tenemos picadillo, bistec, tinga de pollo, tinga de res, cochinita, pata, camarón, pulpo. Nada más dime, ¿cuánto nos cuesta cada tostadita, compadre? Mira, cada tostada de guisado te vale 35 pesos. Ah, muy bien. Y las de marisco te salen entre 60 y 70 pesos. Oye, ¿cuántos tíos llevan aquí cocinando en el mercado Coyoacán? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Más de 65 años. No, hombre, pues ya llovió, compadre. Sí, ya son tres generaciones. ¿Tres generaciones aquí? Oye, ¿y dónde los encontramos? ¿En qué local podemos venir a buscar las mejores tostadas de mercado Coyoacán? Tostadas Coyoacán, las originales, somos las de amarillo. ¿Con eso? Sí. Pasillo número 3. Oye, Gaby, ya estás de confianza, cuéntame, ¿cuántas aguas manejan? Mira, aquí tenemos alrededor de 17, 18 sabores diferentes, todo es de fruta natural. Pues, ¿con qué me recomiendas acompañar mi tostadita de tinga de res? Mira, aquí lo que más nos piden es la maracuyá y limón con chía. Ahora sí, entonces, Matías, que de esto no hay todos los días, vamos a probar el agüita de limón con chía. Todo natural, buenísima. Y la tostadita de tinga de res. Aprovecho. Tostadas las originales de Coyoacán, sin duda tienen las 3B de bueno, bonito y barato, así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Eso, bogata. No lo está viendo, familia, es viernes de Survivor al extremo. Y vamos a dar bienvenida a ella la vio. ¡Halú! En esta tarde viene a platicarnos algunas de las polémicas bien padres que viviste, que las que vi envuelta durante su estancia en Survivor. ¿Cómo estás? Muy emocionada de estar acá, chicas, estoy muy feliz. Estaba en shock porque voy saliendo de la isla. Sí, claro. Y allá no tengo nada y de repente ya aquí comida, celular, ciudad. Regresando a la realidad. La luz, así de prender la luz. ¡Wow! ¡Ah, sobre todo! ¡Exacto! Ayer de que me dan ganas, ya saben, de ir al baño y yo de que así, a oscuritas, a ver todo. ¡No me hagas el bolito por aquí! ¡Aca está el baño! Y acá ya. Mil luces acá. Pero te vas a acostumbrar rápido a la realidad, yo creo. Tenemos muchas preguntas que hacerte. Y por eso está lista. Me imagino. No te voy a mentir. Chismecito, chismecito. Vamos a entrar en materia y la pregunta obligada es... ¿Qué pasó? Con aquella carta, chiquita, en la que dijiste, o más bien le dijiste al lobo, a todos los de la tribu, que te lo había escrito tu hermana, ¿verdad? Y resulta que era alguien más antes de que me contestes. Por si alguien no sabe de qué estamos hablando, vamos a recordarla. ¿Qué? 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 Hola, Bambi. Es increíble las ganas que tengo de verte. Nunca te he extrañado tanto. Hemos pasado temporadas mucho más largas separados, sin vernos e incluso sin hablar, pero esta vez es diferente. Te quiero muchísimo. Te espero, te veo en las finales, te veo ganando. Te amamos. ¡Oh, qué bueno! ¿Quién es? No, no admití nada. ¿Quién es? Está larguísimo. ¿Quién te escribió? Mi hermana. Mi hermana. ¿Qué está pasando? No se confunde. No se confunde. No se confunde. ¿Cómo qué? Ella me enfunde. ¿Eh? ¿Eso es un error, eh? Mi hermana, mi novio. Vale, vale. O sea... No, vamos a mi amiga que después vamos a los tóxicos y la invitamos a mi. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué contestaste eso? Tengo varios tips. No, mira, la verdad estaba en una situación... O sea, Survivor es como que te consume todo, ¿sabes? Ajá. Estaba muy emocionada por la carta. ¿Los recuerdos también te los consumen? No, todo, todo, de verdad. Estaba muy emocionada por la carta y sobre todo me pasaron cosas que cero me esperaba. Ajá. Conocí... ¿Alguien? Personas, o sea, alguien que cero me esperaba. Y yo dije como que, oh my God, ¿qué está pasando? Cuando estoy leyendo la carta, es de un chico, Vic, con el que yo salía. ¿No era tu nombre? O sea, ¿no era tu novio oficial? Estábamos saliendo antes de entrar. No, estábamos saliendo. Es que también uno no puede salir dos, tres veces con él. O sea, él se hizo el título de novio y dijo, yo soy el novio. No, no voy a mandar la carta. Salí. Él sí quería algo más, me lo había platicado desde antes, pero obviamente al entrar yo dije como que no, no, no estamos, o sea, yo iba ahí por meses, no más, o sea, hasta la final como se hizo la carta. A vivir tu real y te libra, tranquilamente. Se canceló lo de la final, obviamente. Sí. Y cuando yo lo empiezo a leer, también me pone info de mi family, ¿no? De que la famosa, busque mi hermana. Me pregunta John, me pregunta John y yo como en el nervio respondo de, ah, mi hermana. Ok. Pero también volteo con... Porque no querías que se mezclara el gallinero, ¿no? Dije, no quiero... Tenías el ganado ahí. ¿Saben qué pensé? Dije, John va a agarrar esto para hacer su show y justamente se hizo John. Sí, de hecho sí. Listo John. Es que también te pusiste el pechito, mi lujo, o sea, también... ¿Por qué no pudiste aclarar con tu cómodo, con tu amiguito de Survivor? ¿No aclaraste nada? No, sí. De hecho, hay como otra toma, no sé si sale, porque no he visto todo, pero hay otra toma donde yo hablo con él y ahí como que vamos a hablar. Pero el lujo quedó claro. Ese no es el único asunto que queremos platicar. ¿Qué pasó con el tótem de inmunidad individual de Esme? Porque ella te acusó de tenerlo, tú te defendiste al respecto, pero resulta que sí lo tenía. ¿Por qué no lo utilizaste? ¿Por qué no se lo dejaste a Lobo o a alguien que tú te hicieras? ¿Qué fue algo? Ahí sí fue algo que yo decidí como que en mi inconsciente o subconsciente dije, ¿saben qué? Sí quiero seguir acá. Y me sentía confiada en los juegos porque sí ganaba y daba calaveras y dije, bueno, vamos. Pero la otra parte, la verdad, cuando me cambian halcones, sí me desmotivé mucho porque halcones es la tribu, o sea, no, no le voy a halcones, la verdad, porque esa tribu está totalmente rota. A campaña de desprestigio. Bueno, así es como lo muy difícil. Sí, es como lo muy difícil. Son otros. Entonces, ahí las vibes sí están como muy heavy y cuando yo me cambio digo, no, ya no quiero seguir acá, me desmotivo porque desde el exilio yo venía como sin comer, de que de verdad, puro coquito y arroz. Y aparte tenía un esguince en el pie y dije como que... No, nada ayudaba. Ajá, entonces en mi mente yo dije, va, la libro. Pero ya estando en el juego, en el duelo de extinción, la neta me desconcentré. Y dijiste, me lo llevo. Y no es para mí, no es para nadie. Porque justo a la única persona a la que se lo podría dejar sería Lobo, pero como no estábamos en las mismas tribus ya, cero contigo en ningún iPhone. ¿No te lo podías dar en la final ni nada? Pues escondense para luego que lo atrapas, o sea, que lo encontraras. Es que de verdad no podíamos comunicarlo. Entonces, pues ya... ¡Por ahí anda! ¡Aquí está Vanessa! ¡No me pueden correr! ¡No me pueden correr! ¡No me pueden correr! ¡No me pueden correr un segundo! ¡Se los cambio por algo! ¡No tengo más necesidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, trae, trae. ¿Lo vas a guardar como para... ¿Te recuerdas? ¿Recuerdas? Ya es mi souvenir. Mejor recuerdo de Survivor. No pude haber tenido porque ya se quedó acá conmigo. Ok. Y sí, al final estaba segura de mi decisión porque solo lo iba a dejar con diálogo, pero no podía verlo. Mejor te lo trajiste. Oye, por último, pláticame del polémico John, porque estuvo a punto de ser enviado al exilio por parte de los jaguares, pero se salvó por el cambio de capitanes en el que pasó a halcones. ¡Ay, John! No, no, no. ¿Alguno detalles de su vida? El cizaña lo decimos aquí. Sí, decimos el cizaña. Muy buena. Cuántas cosas y entre ellas que llegó a vivir en las calles y eso evidentemente pues lo rompió, ¿verdad? Tiene su corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de John? ¿Cómo fue tu experiencia con él? Te lo preguntamos porque ha sido uno de los personajes, como sabes, aquí bien polémicos de esta temporada, como que, oh, Diosillo, el cizaña, ¿ya ves? ¿Ese es mal entraña? Ok. ¿El cizaña? ¿El cizaña? La verdad sí es un personaje, está como todo súper estudiado en él, ¿sabes? Sí es malevado, es muy estratega y como se vio en la carta, trata de mover hilos como ahí de que, ay, Lobo, soy tu, soy tu amiga y te quiero decir que Lu está haciendo esto, pero realmente él tiene la estrategia siempre como de debilitar a alguien, siempre está planeando qué hacer, está atrás. No la brincas sin guaracho. O sea, no, o sea, sí, como yo digo, podrá haber vivido en la calle y todo, pero eso no implica que sea malo, porque hay mucha gente muy buena. Te envuelve un poco también, te envuelve un poco con ese tema y a la vez como que te genera un poco de sensación de decir, ay, sí, qué mal, no estuvo ahí, pero dentro del juego también te motiva, entonces como que con eso se los gana. Mira, todas las historias necesitan un villano, entonces le pones a mi cita. Entre villano, pero te apoya, porque te apoya porque sabe que lo estás ayudando a él a llegar a su motivo. Exactamente, bien convenciera, diríamos por ahí. Oye, ¿te quedas a los tóxicos? Así como algunos, Julio, es súper convenciero. Se va a quedar a los tóxicos, señor. Vamos a la alcaldía de Esca-Moxalco, donde una persona murió de manera repentina, hacía un trabajo cuando de repente ocurrió el desvanecimiento de él. Así mismo es y creador está Jorge Diablo Braselino, tiene todos los hechos, así Curiel. Vamos a verlo. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, se dirigía a su trabajo. Una persona murió por un probable infarto en la alcaldía de Esca-Moxalco. La víctima caminaba sobre la calle de Membrillo, casi al cruce con el eje 2 norte Eulalia Guzmán, cuando se desvaneció. Habitantes del lugar solicitaron apoyo al 911, hasta el sitio arribaron elementos del sector Cuitláhuac, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos. El lugar se acordonó y resguardó por los uniformados en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las mujeres y hombres de blanco realizaron las investigaciones y el levantamiento del cuerpo para poderlo ingresar a la ambulancia fúnebre y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público. Que en paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.